Él no puede oír de este oído de derecho Padre, tápese su oído Padre, te pido por este oído que sea abierto De hecho fuera, espíritu de sordera, fuera Espíritu falso de sordera En el nombre de Jesús Lo abro a este oído Por el poder Jesucristo Abre este oído Aleluya 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 Eso vino a ser Jesús Praise Him Praise Him He made a home In the name In the name of Jesus También puede caminar También puede caminar Aleluya 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 Aleluya, 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 el Cordero de Dios. Oba, oba, fíjale.